1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien gente, en el rock quiero que todos salgan a su derecha, no vas a saltar a la izquierda, siguenme 1, 2, 3, 4, 2, 5 , 2 , 2, 3, 4, 2, 5 , 2, 3 3, 4, 2, 3, 4, 3 4, 4, 2, 3, 4, 5